Shakira está emocionando a Piqué y a Clara y a todos sus seguidores con sus últimas acciones. No solo por su reacción ante el discurso de odio de la cantante mexicana Thalía, sino también por la forma en que trató a Clara Chi, de quien se dice que rompió este ruidoso matrimonio. En los últimos días, la prensa ha rumoreado que Piqué no podrá ver a sus hijos, pues la cantante se los llevará a vivir a Miami. Porque después de Navidad, los niños empezarán una nueva vida lejos de Barcelona y de su padre. Sin embargo, ya a pesar de la difícil situación, Shakira realizó un maravilloso acto que emocionó a Piqué y Clara, todo lo contrario de lo que decía la prensa. Algunos medios han sugerido que la cantante colombiana incluiría una cláusula en el acuerdo de custodia de los hijos que involucra a Clara Chi, que estipula que la niña no debe venir a Estados Unidos con el padre de los niños cuando le toque a su hermano mayor. De hecho, según los abogados, eso ni siquiera le pasará a él. Dijeron, Shakira nunca quiso incluir una cláusula que restringiera el contacto de los niños con la pareja de Gerard. El abogado de Shakira en el último comunicado dijo, la cantante se ha rendido categóricamente y entiende que por el bien de la educación de sus hijos debe evitar conflictos. De esta manera, Clara podrá visitar Milán y Sasha con Piqué, porque él tiene el derecho de ir a Miami 10 días al mes con ellos, lo cual está estipulado en el acuerdo. Actualmente, Gerard Piqué ha decidido poner a la venta la villa de aniversario de la pareja. El palacete de Esplugas está a la venta por más de 11 millones de euros. Al parecer, Piqué también quiere mudarse a Miami después de retirarse. Porque de mutuo acuerdo, cuando esté cerca de Milán y Sasha, la tutela se compartirá automáticamente.